El curso está llegando al final, si te perdiste algún video te dejo por acá la lista de reproducción con el curso todo completo completo y espero que te esté sirviendo y me lo hagas saber apoyando mi canal, suscribiéndote, me gusta, comentarios de agradecimiento, lo que quieras o críticas o preguntas que todavía no logré resolver con este curso para poder acumularlas todas en un último video. En el final quiero hacer un video con todas las dudas que hayan quedado, que no lo hayamos respondido a lo largo de todos estos videos. Ahora sí, vamos a meternos en la compu para hablar un poco sobre los intercambios, las ofertas personalizadas, pero no simplemente cómo hacerlas, que lo voy a mostrar, sino algunas cositas más, algunos detalles que quizás no tenías en cuenta, no sabías cómo funcionaban, etc. Pero antes te invito a venirte a mi Discord, a los streams, unirte, seguirme en mis redes, tenés abajo en la descripción y primer comentario todos los enlaces. Vamos, ¿cómo hacemos una oferta personalizada? En este caso me fui a ventas de manager, entré a Messi, que es un deseo que tengo poder comprármelo en algún momento y en vez de darle a comprar y pagar el precio que estipula este manager, puedo abrir la carta y darle a intercambiar. También podríamos ir directamente al perfil de un usuario, por ejemplo, voy a abrirlo ya que estamos, la Adridaneta, me voy a abrir la Adridaneta, que es el perfil. Yo puedo buscar cualquier manager y puedo venir acá al botón de intercambiar y hacer mi oferta. Puedo agregar Ethereum, puedo agregar cartas, puedo poner por cuánto va a durar esa oferta y a esperar después una respuesta, obviamente. Esto en el caso de que quiera hacer un intercambio mayor, ¿no? Ahora, también lo podría hacer desde acá. Yo le doy a intercambiar en la carta de Messi y obviamente que ya me agrega la carta de Messi. Pero yo puedo ponerle más cartas que tenga él, que me interesen o en mi caso le puedo poner tarjetas mías que quiero darle a cambio de Messi. También puedo agregar Ethereum y lo mismo que mostré recién. Una vez que enviamos el intercambio, tenemos que esperar a que nos responda. Si no nos responden antes de lo que hayamos establecido, por ejemplo, si yo pongo un día, si en 24 horas no me respondieron, esa oferta automáticamente solernos la cancela. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos poner a la venta, pero queremos establecer ciertas reglas? No queremos recibir ofertas de mierda, podríamos decirlo, ¿no? Supongamos que yo quiero ir y vender a este Girotti, pero no quiero ofertas, lo quiero vender al precio que yo diga y punto. No me interesa recibir ningún tipo de oferta. Eso lo podemos hacer antes de ponerla en venta desde establece un precio mínimo. Le damos a esta tuerquita y acá podemos establecer el precio mínimo, que podemos poner el mismo que vamos a poner después a la hora de venderlo. Y en caso que queramos, podemos ponerlo en secreto o no. Una vez que hicimos este ajuste y le vamos a guardar, ya queda establecido para esta carta y después si pasamos a ponerlo en venta, le vamos a poner el precio los días que queremos que esté en venta y listo. Ya está, ahí ya queda publicado. Ahora, algo nuevo, pero que lo implementaron recién, creo que ayer o esta semana y que está muy bueno porque ¿qué pasaba? Yo le podía poner ahí que de mínimo no me pueden ofrecer menos de mil dólares, pero venía gente y me ofrecía cartas de mierda también, cartas de dos pesos y como que se lo salteaban eso, esa barrera, ¿no? Nos hacían una oferta muy, muy inferior y nada, la puedo rechazar, pero en muchos casos molesta. Bueno, ahora podemos irnos a los ajustes desde acá, desde la foto de nuestro perfil, nos vamos a ajustes y nos agregaron esta opción, Only Accept Ether Offers. O sea, solo aceptamos ofertas en Ethereum. Si yo activo acá, nos dice que justamente no nos van a poder enviar más cartas. Ojo, esto va a ser para toda nuestra cuenta, así que a tenerlo en cuenta. Pero si lo hacemos, ya está, solo nos van a poder ofrecer Ethereum y si encima después, cuando nosotros vendemos que esto es individualmente por carta, establecemos un precio mínimo, ya está, problema resuelto. Y el último tip que les voy a dar, que muchas veces sirve, pero más que nada cuando nosotros estamos queriendo negociar y queremos ofrecer cartas y no Ethereum. Volvemos al ejemplo de Messi, supongamos que yo me quiero comprar un Messi y estoy dispuesto a enviar cierta carta a cambio. Si nosotros quisiéramos hacer ofertas en Ethereum, necesitamos sí o sí tener esa liquidez. Bueno, esto es una puja, esto es una subasta. Si nosotros queremos ofrecer dinero menos de lo que vale, sí o sí necesitamos la liquidez, porque Zorer necesita asegurarse que tengamos. Entonces, yo hago el intercambio y Zorer me lo retiene ese monto. Con lo cual, si yo quiero ofrecerle a 10 Messi distintos para ver si alguno me acepta, necesito tener mucho dinero disponible. Pero si hago con cartas, puedo ofrecer una misma carta a todos los managers que yo quiera. Le doy a intercambiar, agrego una tarjeta, la busco, supongamos que fuese por Suárez, y le doy a enviar el intercambio. Me voy a otro Messi, uso la misma carta de Suárez y se puede. Entonces, eso nos permite hacer muchas, muchas ofertas teniendo una carta. Obviamente que si alguno la acepta, automáticamente va a cancelar todas las demás, porque ya esa carta no la tenemos más. Espero que te haya servido y os haya gustado este video. Te recuerdo que ya queda muy poquito para el curso, así que suscríbete, activá las notificaciones, venite al Discord y ahora podés seguir viendo este o este video. Y nos vemos en la próxima. Gracias.